A las 11 y 29, hora prevista, llegaba la reina a la iglesia de San Pedro. Allí le esperaban el presidente de la Junta, la delegada del Gobierno, el presidente de las Cortes, el comandante militar en Burgos y Soria y, por supuesto, la alcaldesa de Lerma y el arzobispo de Burgos. Tras la foto oficial en la entrada de la iglesia, doña Leticia ha conocido esta primera sede de Ángeli. Allí, Fidel Erraez le ha mostrado su agradecimiento por acercarse a la Villa Ducal. Su presencia aquí permite inaugurar la vigésimo cuarta exposición de este proyecto cultural que, me atrevo a decir, constituye uno de los más importantes que realiza la iglesia española en el campo de la cultura. El arzobispo ha destacado que en una sociedad de prisas y cambios sociales, esta exposición pretende ser un remanso de paz. Esta exposición quiere ser un espacio de contemplación y apertura a la belleza, que es antesala del encuentro con el autor de la misma, que es Dios. Un lugar donde los ángeles, por una vez, son los protagonistas. Se trata de una temática tratada hasta ahora, ahora por primera vez, previamente nunca lo había sido, y que, sin embargo, forma parte de la fe cristiana y tiene profundas raíces bíblicas. Tras conocer esta primera sede, la reina se ha desplazado al convento de la Ascensión. En estos dos puntos se encuentran las 70 obras de Ángeli. A las 12 y 54, la reina abandonaba Lerma.